Muchachos, estamos aquí en Garden Warfare 2 por un motivo especial Y si, esta vez si es especial Hace un par de días salió de la nada, así tal cual de la nada, Garden Warfare 2 para Steam Si, lo sé, parece literalmente, bro, que un juego de hace 6 años apenas salía en Steam la verdad Y pues la verdad, el juego le ha ido bastante bien Tanto así que los servidores no funcionan, que... Porque los servidores están llenos, tanto así que no te ganan ni siquiera una partida Lo cual ya es impresionante, pero un juego como Garden Warfare 2 empecé A ver si no se encuentra una partida, eh, porque está tan lleno de los servers Que te encuentras una partida es bastante difícil Miren, no hay partida señores, no hay partida, están todas llenas Mucho, mucho más tarde Vale gente, después de mil años no se encontró partida el juego Estamos aquí en Zombópolis y la partida pues está... Llena de puro nuevo, literalmente mi equipo está lleno de puro nuevo Electro pomelo Bueno, eres el mejor pomelo del juego Ok, aquí les va curación señores Nice, nice ¿Quién me está? ¿Qué es una mazorca en un techo, guay? ¡Wow! Ok, ahí vienen las plantas Oh shit, la mazorca ya me detea de una, guay Por favor, déjame que me cure Nice, gracias Déjame te reíbo, déjame te reíbo ¡No me maten! Nice, revivido Ven para acá, desgraciada Ok, todo el equipo entrando, eh Muerta Uy, oh shit Oh, mazorca Muerta Me viene guisante que esté guisante hielo Y el guisante ¡Mátelo, mátelo! Oh shit Ya llegaron los tilines Máxima me agregas Soy de origen Claro que te agrego Nomás pasa el perfil ¿What? ¿Hay una guisante entregora acá y nadie la ve? Ok Es un guisante de piedra, ¿no? Baboso, por irte con esa variante Cabrones ¡Oh, what! ¿Cuántas mazorcas? ¿Cuántas mazorcas hay ahí? ¡Justo, justo! ¿Quién está acá? Guisante ¿Y el guisante es? ¿Muerto? ¡No, no, no! ¡Uf, uf, uf! ¡Casi muero! Oh shit Creo que nos van a capturar, eh ¿Qué? ¿Muerto ahí? ¡Mazorca! ¡Muérate, por favor! ¡Gracias! ¡Muerta! Oh ¿Pisante de piedra? ¿What? ¿Quién es esta variante? ¡Muérate! ¡Oja! Lo van a matar, lo van a matar ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Muerta! ¡Nice! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh! ¡Alright! Guisante de piedra ¡Mátenlo! ¿What? ¿Desgraciado? ¡Viene gente! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Bombas! 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 ¡Carnivora! ¡No! Gracias por esos 30 bits, eh Se te agradece bastante Muchas gracias por el apoyo ¡No, no! ¡El tren! ¡Ja! ¡Oh! ¡No, ok! Y yo voy Y me como todos los disparos ¡Ok! ¡Ja! La caribola no me dio ¡No! ¡Ah! Podemos, podemos ¡GG! ¡Lo hicimos! ¡We did it! No me gusta tanto Garcin Warfare 2 Pero No me molestaría Que este juegue El único shooter vivo en PC ¿Sabes? No me molestaría la verdad ¡Un letrina juego! Por favor ¡Un letrina! Solo te pido uno Creo que es este Enviar solicitud de amistad Nice Pues nada, gente Creo que he hecho Mi buena acción Del día de hoy, eh ¡Oh, sí! ¡Adiós, maceta! ¡Adiós, hierba con jarral! ¡Muerto, nice! ¡La vamos a hacer, eh! ¡A ver! ¡Oh! Y justo me la quito Cuando llega el Mech Ok, voy por él Voy por ese soldado, eh Voy por ese soldado ¡Muerto, nice! ¡Dos minutos, señores! Creo que eso lo podemos capturar, eh Si el equipo se pone las pilas Podemos ¡Muerto! ¡Oh, shit! ¡Uno de daño! ¿A quién le hice uno de daño? ¡Ah! ¡Diez segundos, gente! ¡Entren, por el amor de Dios! ¡Oh, shit! ¡Torreta para tener escudo! ¡Lo capturé yo! ¡Lo capturé yo! ¡Ah, huevo! ¡Para de inútiles! ¡Je! ¿Algún random en mi canal de YouTube Me va a... A funar por haberles dicho inútiles, eh? ¡Je! ¡Ya lo veo venir! ¡Deleteadísimo, eh! ¡Por eso me encanta el sheriff, eh! ¡Si lo sé usar bien! ¡Deleteadas de una! ¡Oh, también te dan asistencia! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡What! ¡Listo! ¡Uno de daño! ¡Medio mundo ahí! ¡Ok! ¡Estamos de nuevo! ¡A ver si no hacemos uno de daño otra vez! ¿Es en serio? ¡Tengo que entrar, tengo que entrar! ¡Quedan 45 segundos! Oh Venga, gente No podemos perder así de fácil, ¿verdad? Oh Nah, ye ye A ver Un letrina, por favor, juego Un letrina Maldita sea Hey, chicos No olviden Dale like Y suscribirse al canal Tampoco no olviden Seguirme en mi canal de Twitch Y ya Muerto Lo maté Pero al menos morí yo Wow, literalmente Nos están capturando Súper rápido Esta gente Oh Muerto Nice Me voy, me voy, me voy Vienen, ¿eh? Vienen, vienen, vienen Uno de daño Ok, mejor Mazorca Ok Y se me pone el plasma Y no me deja matarlo Ok Quítense, quírate esto Y dos de vida Muerto Ok, let's go por aquí arriba Let's go por aquí arriba también Oh No mames, otra vez ¿Por qué siempre hago uno? ¿Saben? Siempre me molesta que hago uno nomás Oh, what ¿Y esa hierba? Oh, shit What Un frijol What Me cayó todo el mundo aquí Literal Me agarraron como mi tío Al cruzar la frontera ¿Saben que lo más gracioso Es esa muerte Donde me agarraron todos Que literalmente estaba intentando Saltar un muro ¿Qué hace esta mazorca acá? Guisantes Guisantes Nah, 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 amigo Nice Muerto Y este Me voy, me voy Listo No Muerto Gracias por ayudarme Ok Ya, tan rápido Oh, shit No Nada, gente Último punto Último punto ¿Nos irá bien? ¿Nos irá mal? No, lo sabemos Vale, yo digo que Si nos Tenemos que defender La galería Siempre estos tres puntos De aquí Los primeros Son más fáciles Pero si defendemos bien La galería Estaremos bien, eh Es el cabrón Hay alguien en la biblioteca Creo Hijo de puta Muerto Si había alguien en la galería Sabía, eh What? What? ¿Y el cohete? ¿Y el cohete? ¿Y el cohete? Ok Muerta, Rosa Deja molestar ¿Y Sante? Muerto también Ok, ok Maldita, ¿sabes? Defina en eso ¡Maldita! 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 ¡Maldita, nice Y Sante ahora Preparen Preparense Cabrones Muerto Nice Y Sante plasma Muerto también Adiós, mocoso La podemos hacer, eh Tres Dos Uno GG, señores GG Solo pido un letrina, señores Un letrina Pues supongo que no va a haber letrinas, eh